¿Cómo afecta el tabaco al corazón? Efectivamente, el tabaco es un tóxico cardiovascular muy importante. Y la forma de producir daño cardiovascular, en parte, no se conoce. Se conocen algunos mecanismos que tienen que ver con el daño que se produce en la salud de la pared arterial, se deteriora la fusión de esa pared. También el monóxido de carbono, que es un gas que se produce con la combustión del tabaco, es otro tóxico cardiovascular, de tal forma que, por distintos mecanismos, el humo del tabaco produce, por un lado, fenómenos de trombosis, o sea, trombos en la luz de las arterias, en el interior de las arterias, y esto es lo que causa infarto, ictus. Y, por otro lado, el tabaco lo que hace es acelerar y adelantar todos los procesos de degeneración de las arterias, que son normales con el paso del tiempo. Con el tabaco se adelantan o bien se exageran, se acentúan. Lo que nosotros llamamos aterosclerosis, de tal forma que el tabaco es factor de riesgo de casi toda la patología cardiovascular, y sobre todo la patología que tiene que ver con la aterosclerosis. Infarto de neocardio, ictus, la claudicación intermitente, el aneurisma aorta, están muy claramente relacionados con el tabaquismo, de tal forma que un fumador tiene entre dos o tres veces mayor riesgo de infarto, por ejemplo, y ojo, que el tabaco es más nocivo para la mujer a efectos de riesgo cardiovascular. También hay que considerar que las personas que tienen una enfermedad cardiovascular a edades jóvenes, infarto, ictus, en una proporción muy alta de casos, son fumadoras. Es lo que he dicho antes, adelanta la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Gracias por ver el video.